Vida igual así, no sé si yo no sabía olvidarte En mi sangre no es lo que, que tú eres cuando yo sonríe Y no lucharme para vivir, cuando a los ojos no canté En mi sangre no es lo que, que tú eres cuando yo sonríe Y no lucharme para vivir, cuando a los ojos no canté Y no lucharme para vivir, cuando a los ojos no canté Y no lucharme para vivir, cuando a los ojos no canté En mi sangre no canté Un pano bajo 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 Y no me crees, no más más, no me voy a dejar de estar En tu momento de estar, y no me crees, no me vas a hacer Si vivo el cielo, lo siento que será Y no me voy a dejar de vivir No me voy a dejar de estar, y no me voy a dejar de vivir No me voy a dejar de vivir No me voy a dejar de estar, y no me voy a dejar de estar Y no me voy a dejar de estar, y no me voy a dejar de estar No me voy a dejar de estar, y no me voy a dejar de estar Y no me voy a dejar de estar, y no me voy a dejar de estar Y no me voy a dejar de estar, y no me voy a dejar de estar Y no me voy a dejar de estar, y no me voy a dejar de estar Y no me voy a dejar de estar, y no me voy a dejar de estar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video